Hola, buen día, tardes, noches, con desean que te encuentres bien con esto y en el momento del día en que te encuentres bien con esto, espero que la pases chido. Hoy en el primer video que vamos a subir al canal, que va a estar en este canal, queremos hablarles de unos pequeños datos acerca de las lóforas o peyotes, entonces continuamos con unas diapositivas. Aquí tenemos la primera de nuestras diapositivas, donde podemos ver los tipos de sinonimia que tiene el peyote, que también puede ser llamado peyotl, chayote, devil rots, cactus pudding, peote o piote. El botánico Charles de Mier fue el primero en poner un nombre de botánico a este cactus, el cual fue equinocactus Williamsy, que por primera vez apareció en un calendario artículo 1845. Y aquí está la traducción de dicho artículo, que fue publicado en la revista Curtis Botanical. Algunas personas que han dado aportes al conocimiento del peyote. En 1894, John Coltré realizó un estudio taxonómico del peyote y describió por primera vez el género lofófora. Edward F. Anderson en 1969 designó como neotipo un espécimen proveniente de San Luis Potosí, el cual es la lofófora Williamsy. Edward Palmer reporta los primeros usos médicos para el peyote, tales como el remedio para la fiebre, aumentar la lactancia, curar dolores de espalda y promover el sueño. Luis Lewin fue el primero en reportar la presencia de alcaloides en esta planta durante un viaje a los Estados Unidos. Y Arthur Hefter descubrió el alcaloide llamado peyotina y otro llamado mescalina. ¿Pero cuántas especies de lofófora hay? En la actualidad se reconocen dos especies, pero en 2008 unos exploradores de República Checa que estaban realizando una expedición por San Luis Potosí, recabaron suficientes datos como para proponer una nueva especie, de las cuales estamos hablando son las tres siguientes, Williamsy, Difusa y Alberto Bokhteki. La Williamsy es de la que estamos hablando y hablaremos a lo largo de este video. Y más adelante mostraremos unos espécimes que hemos cultivado. La segunda especie de la que estamos tratando es la Difusa. También se le llama peyote queretano porque en la actualidad ya solo se puede encontrar en zonas pequeñas de Querétaro. Aunque anteriormente se menciona que se podía encontrar en algunas partes de Hidalgo. Esta especie ha tenido grandes presiones por saqueadores que piensan que tienen las mismas propiedades que su prima la Williamsy. En la norma 059 se ha dado un estatus de amenazada, pero una investigación en el 2012 demostró que este estatus es injustificado ya que es más grave y deberían pasar a una categoría de peligro de extinción. Llegaron a esta conclusión con el método de evolución de métodos de extinción. La última especie de esta planta es la Alberto Buctegi, que como ya dije fue a partir del 2008 cuando se comenzó a hablar acerca de esta. Lo principal de lo que hablan los informes es que estamos ante una especie de planta que a su edad adulta no rebasa los 2.5 centímetros de diámetro. Pero también hay quienes dicen que esta no es una nueva especie de planta, sino que es una nueva subespecie pigmea, la cual encontramos en la familia de las difusas. Así que propusimos el debate en la caja de comentarios. En esta diapositiva vemos que hay muchos nombres, pero ¿qué rayos podemos decir de estos? Bien, pues si hablamos de las diferencias de cada una de estas nos tomaría un video completo. Solo vamos a explorar un poco porque esta variedad, muchos de los nombres son asociados a un lugar determinado o región, mientras otros nombres son alusión a alguna característica anatómica resaltante en la planta. O como lo ha sido en los casos de los cultivos asiáticos, les han dado nombre de alguna hibridación que ellos han hecho. De ahí la derivación de estos nombres. Si a alguien le interesa que hagamos algún video con la información y comparación sobre lo anterior, pueden dejar su petición en los comentarios. Ahora pasemos a la siguiente parte de nuestro video. Lo que hemos estado hablando en las diapositivas anteriores es la mítica William, sí. Es una especie en peligro debido a que el área en donde se encontraba ha estado disminuyendo constantemente y la planta, la especie de nacido, sobreconectada. Entonces por ello se considera una especie en peligro de extinción. Ahora hablemos de nuestra siguiente lojopora, que es la lojopora difusa. Esta planta se le llama difusa porque los gajos que tienen, que se llaman tubérculos, no tienen una forma definida como en nuestro espécimen anterior, que es la Guliapsi. Su planta adulta tiene los tubérculos bien definidos. No tanto agrado de llegar a verse como una estrella, pero las tiene más definidas. Esta planta lleva cuatro años en nuestro cultivo y abarca muy poco territorio aquí en México. Es centémica de México. Pero ha estado disminuyendo su población por el saqueo y por el cambio de los suelos en los que está. Se conoce a este peyote es como peyote queretano, porque el principal lugar donde se encuentra es en Querétaro. Anteriormente había también poblaciones en Hidalgo, pero a partir del 2004 se han dejado de ver polonias o plantas en sí. No hay, principalmente por el saqueo. Bueno, empezaremos a hablar del último espécimen que nosotros tenemos aquí en nuestro vivero, que es la Lofofura alberto bojtequi. Bueno, esta especie tiene una peculiaridad porque es una especie firme, o sea, en ser palos del cona, una especie enana, chiquita, chaparra, chanique, como le quieran decir, porque sus especímenes adultos solo llegan a medir dos centímetros de altura y de diámetro. Esta especie es relativamente nueva porque la primera vez que se documentó acerca de ella en diarios botánicos, y así fue a partir del 2008, por disculpenme, no se habla chico. Yoroslav, bojata y bojtec, mis, 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 sac. Eso. Y este es el último espécimen que nosotros teníamos. Como se pueden dar cuenta, las únicas, las dos bebés, son la Williamsy y la Alberto bojtec. Esta, como dijimos anteriormente, ya tiene cuatro años con nosotros, desde un cultivo, desde semilla. Todo regulado y perfectamente legal por la norma 0.59. Que se hacen carga de ver que ellas ya no se extingan por el saqueo. Este video es principalmente para eso. Para que sepan que esta planta está en peligro de extinción. Esta planta es muy importante para nuestro ecosistema y la megadiversidad de México. No se debe de consumir simplemente porque ya está en peligro de extinción. Ya hay muy pocos ejemplares de ella. Y tampoco es legal su venta o su compra. Entonces, este video lo hacemos no para simplemente que vean cómo darse pechotazos, vamos a decir. Sino para que sepan los riesgos que tiene esta planta y lo importante que es para México. Para concluir, les tenemos una sorpresa. Un último espécimen que llevamos cultivando muchos años. La alofófora. Tomate de sis. Tepec. Y estas en muy buenas salsas. Bueno, ya, disculpen mi mal humor. Pero, pues, esto ha sido todo por el video de hoy. El primer video del canal. Espero que la información que está aquí les haya servido. Y espero que si les gusta el video o el contenido que estamos empezando a crear, sean parte de la comunidad. Les suscriban y les apoyen los videos porque son con la finalidad de ayudar a la Biodiversidad de México. Y que se cultiven más.